Esa campana la voy a ahorcar un día así Y ahora el tren, se fue la campana, ahora llega el tren En serio, me voy a mudar a un bosque, yo que sé Sin trenes, ni basura Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa Yo me llamo Beata, el día de hoy les estoy trayendo este video de compritas Que no tienen nada que ver con el maquillaje o los cosméticos Esta fue o es mi meta por así decirlo Hablaremos de maquillaje y todo esto en algún otro video Pero bueno, si les gustaría ver que es lo que me he comprado Que la mayoría de las cosas son ropa Pero también hay una que otra cosita que no es ropa Que me llegó por internet Obviamente quédense a ver este video Bueno, la primera cosa que les quiero enseñar es lo que traigo puesto Que es esta blusita, no sé cuánto puedan ver Pero es una blusita muy sencilla realmente Pero me encanta la combinación de blanco con azul No solamente en esta blusa, sino en general blanco con azul Me gusta mucho Disculpen, estaba pasando el tren Y esta blusita la compré en H&M Me parece que me costó 200 pesos Si no lo recuerdo mal Estas compras que se les estaré mostrando Son de los últimos como dos meses más o menos Y este, tenían muchísimas cosas Con este mismo como estampado Por así decirlo Tanto de manga un poquito más larga Como vestidos me parece Y todo esto Y este, y me gustó muchísimo Creo que ya la había visto O bueno, este estampado al menos ya lo había visto Pero no me había comprado nada Y aquí a veces dije, sí, tengo que comprármela No tiene este gran, digamos, que diseño O cosas así Es muy simple, digamos así Solamente tiene esos como volantitos aquí Y este, es muy fresca, muy ligera Muy primaveral, veraniega, digamos así Este, bueno, aquí en la Ciudad de México Se puede llevar casi que todo el año Digamos así Y me gusta muchísimo Este, si les gustan los colores Pues vayan a buscarla Espero que todavía tengan Estas, estas blusitas En alguna de las tiendas Esta la compré creo que En Parques Vallejo Me parece Y digo, costó muy barata Digo, para mí 200 pesos Por una blusita No es mucho Y me encanta Y bueno, vamos a seguir Por cierto, en este En este haul va a haber También cositas de mi hija Pues voy a aprovechar Dije Y voy a enseñarles Todo Y bueno, primero voy a Es que aquí tengo La sillita de ella Para poner las cosas Primero les voy a enseñar De lo que les compramos Le compramos para ella Este pantaloncito Que la tengo aquí En este gancho Porque lo lavé El día de hoy Es de 4 a 5 años Pero le tenemos Que comprar ropa más grande Porque de por sí Este Es más grande Para su edad Y pues no es una niña Flaquita Digamos así Entonces No todas las cosas De su edad Le quedan Y este Y aparte pues nos gustaría Que las cosas Le duren un poquito más Entonces le queda Un poquito largo Pero no demasiado largo Y este A lo ancho Le queda muy bien Este es de H&M Ya no tengo los precios De muchas de las cosas Si es que Yo creo que de ninguna Porque este La mayoría de las cosas Ya las hemos usado Y ya las quiero guardar También le compramos Estas como Playeritas Por así Decilas No sé si se las vamos a Poner como Pijama O como Como por debajo De un suetercito O algo así Porque también Estuvimos buscando En varias tiendas De H&M Me encanta H&M Este Comprarle Pijama de manga larga Pero no había Al menos Aquellas veces Que fuimos a varias De las tiendas Y entonces Compramos varias cositas Así Digamos De la sección De 3x2 Por ejemplo Esto Que es de Dos colores Puede que Esto Se lo Pongamos Como Por debajo De un suetercito Digamos así Y este Es de color azul Y de color rosa Muy clarito Dos como Playeritas Bueno no Playeritas Blusitas Estas si tienen Precios Son $200 Y son de 6 a 8 años Si son muy grandes Pero este Si compro algo De manga larga Tanto para mi Como para mi hija No me gusta que Este Se esté saliendo Mi panza O algo así O sea Si es para el frío Quiero que me cubra Y este Y esto creo que Lo vamos a usar Como pijama O la parte De arriba De la pijama Como pueden ver De rayas De diferentes colores Y otra Blusita Como azul Oscurito Con corazones Plateados Y Cuestan Esta cuesta $99 pesos O nos costó Me costó Y también Esta $99 Pesos Ya saben Cuando es 3x2 Pues no te cobran Lo más barato Por así decirlo Y como La parte de abajo El pantaloncita Digamos así Para el frío De pijama Que esto No es pijama Pueden comprarlo Para que esté en casa Su niño o niña Para que esté corriendo Con esto Con esto Pues compramos Este pantaloncita Creo que no había Más de donde escoger Porque queríamos Que fuera de algodón Pues escogimos Este gris Con detalles Rositas Esas líneas Como rositas De los lados Y los pantalones Pesos Bueno Su precio Era mayor Obviamente Al ciento y algo Creo Pero pues Cuando yo las agarré Costaban A $80 Y estas No sé De qué tallas De 4 a 6 años Como no se podían O bueno A mí no me gusta Al menos Sacar las cosas Y este Para ver O sea Si se vale Digamos Pero luego Uno no puede guardar Bien las cosas Y este Yo normalmente No saco Pero este Este tipo de cosas Me refiero Entonces este Ya comprando Las saqué Creo que si Las saqué Y me parece Que si Deberían de quedar Cuando empiece A hacer algo Un poquito más De frío Y también Me compré Dos esmaltes Obviamente Bueno no Obviamente Pero como que Hace mucho Que no compraba Esmaltes de H&M Así que me compré Estos dos Y ya los he puesto A prueba Y ya tienen Mis pensamientos Sobre ellos En mis Redes sociales Este como tono Vino Se llama Governance Este costó 69 Y este no tiene Precio Pero o sea Se le borró Creo que costaba O sea Porque ya no lo tenía Me parece que 79 Me parece que estaba Más carito Este se llama Science Fiction Se ve un poquito Más a su lado En el frasco Tal vez en la cámara Pero en el frasco Si Pero en las uñas Realmente se ve Como verde Tal vez como De mis ojos Más o menos Verde Esmeralda Entonces bueno Estas creo que Si son las últimas Compras de H&M Bueno pasamos Ahora a Sears Aunque puede que Encuentre Alguna Que otra cosita Todavía perdida Que no sea De Sears Tal vez de H&M Y este Algún fin Fue fin de semana Me parece No me acuerdo Tal vez en julio Que tenían Descuentos En la pantalona O sea En los jeans Al menos Este no se Si en todos Los pantalones Y pues Fuimos Mi esposa Se compró Un día antes El si se compró Porque este Salio con mi hija Y yo tenía que trabajar Un sábado Me parece Entonces El se compró Un par de pares Tal vez O cosas así Y luego Regresó Y me dijo Mañana vamos A comprarte Algún pantalón Y dije Bueno Este yo no compro Muy mucho Este pantalones Muy seguido Digamos así Hasta que ya veo Que ya necesito Uno Digamos así O sea Como mucho Una vez al año Por así decirlo Normalmente Porque pues No es algo Que me llame la atención Y este Y luego No siempre Puedo encontrar Mi tie Y cosas así Pero bueno Estos Son dos Los dos son De Levi's Este se llama Bueno es el número 311 Shaping Skinny Son mis primeros jeans Negros Son simplemente negros No me gustan Pantalones para mí O sea En otras personas Si Estos destrozados Ni nada Por el estilo Son simplemente Negros No tienen ningún detalle Ni delante Ni detrás Por así Decirlo Y son como Un poquito como pitillo Digamos así Y este Son comodísimos Muy cómodos Por si les interesa Es el 311 Mi tie Yo soy Grande Yo soy plus Es 22V Y este Es creo que la más grande Este Al menos que tenían En esa tienda O no sé si sea La más grande De esta marca Porque realmente Es la primera vez Que compro Compro jeans De Levi's Y otro Déjenme levantar Este todavía No me lo he puesto Al menos Ahora que estoy grabando Este video Y tiene entonces Su papelito Su etiqueta Este es el 310 También es Shaping Pero es Super skinny El otro Era simplemente skinny Y este es azul Y como es Super skinny Si es más Ajustado Digamos así Pero yo creo que Con el tiempo Se hace Se va a hacer Un poquito Tal vez más Flojo Por así Decirlo No es que sea Incómodo Pero si se siente Como que el otro Más suelto Bueno no suelto No sé como decirlo O sea menos ajustado Y pues de nuevo Es muy sencillo Azul Como tipo Pitío Por así Decirlo No tiene Ningún Este O sea no está Destrozado No está O sea ni con dibujitos Ni nada por el estilo Y también está ya 22V Doble Bueno tengo una Pequeña bolsita De Sears También Este En la que hay Varias cositas Hay un poquito más de ropa Y un par de cosas A que Fueron compras Por internet Estoy encontrando Esta blusita De la que ya me había olvidado Esta también es de H&M Es la talla 12 No me acuerdo Cuanto costaba Pero creo que Quiero jurar Que también Como 200 pesos Y yo recuerdo Que tenían Muchísimos Como colores Por así decirlo Bueno muchísimos De los 5 Pero creo que había Una verde Verde olivo Y este Una blanca Me parece Con Con esos detalles Así como florecitos O florecitas O como llamar Este al revés Digamos como Azules Y no sé Que otro café Me parece No me acuerdo Pero eran como Al menos 3 colores O 4 seguro Tal vez 5 Y es para el calor Muy muy buena Esta blusita Muy ligera Muy Muy fresca Y hablando De esto Sobre el calor Digamos así Y este Esta zona Dos blusitas Iguales Que me compré En Cersa Creo que costaron 200 pesos Cada una De ellas Y este Pero O sea Estaban con descuento Digamos así Su precio original Era igual Y de 300 O 400 pesos O sea 400 Tal vez No pago Pero 200 Si Y son así Esta es Rosita Bueno Las dos son iguales Como pueden ver Tiene como Mangas Por así decirlo Pero Hombro Descubierto Me gustó Mucho No soy mucho De comprar O sea Ropa rosa Digamos así Pero este tono Me gustó muchísimo No sé Como Como si fuera Amateada de fresa Se llama Bueno La marca Doma New York Collection Y No viene Pero me parece Que esta es la Talla Large O grande Eran las últimas Que O sea Que yo vi En la sección De De descuentos Por así decir O rebajas Y Esta azul Cielo Esta es M Me parece Si no lo recuerdo mal Este Pero yo me probé Las dos Esta obviamente Me quedó un poquito Más ajustada Pero no sumamente Ajustada Porque se estiran Las dos Y este No son blusas Digamos O la tela No es de Una calidad Así que digas Este De De otro planeta Pero pues Para lo que yo Las quiero Digamos así Este Para ponérmelas Cuando haga calor Así de vez en cuando Ya me las he puesto Y ya las he lavado Y están por eso Todas arrugadas Y este Tiene Ese detalle De botones Que este De hecho No No se abre Solamente Es como Pues como Un detalle Digamos así Este Y pues es así Como pueden ver Se estira Muy mucho Esta tela Y creo que Eso es todo En cuanto a La ropa Eso si Soy un poquito Como que Un poquito Loca Tal vez En cuanto A las blusas Si se puede Decir así Este Porque Es lo que Más fácil Me es Encontrar Por así Deciden Tiendas Y ahora Les voy a enseñar Un par de cosas Que no son De tiendas Y pues Disculquen Ven la campana Y el camión Y ya saben Este Fue compras Las dos No Una es de Ebay Y otra es Y ya me estoy Acordando que tengo Otra cosa que enseñarles Este Son por internet Pero unas Cosas son de AliExpress Que mi esposo Y yo empezamos Hace unos meses Hicimos el intento De comprar En AliExpress Y pues todo bien Por el momento Pues yo decidí Que ya no quiero Digamos que Generar Tanta basura Innecesaria Y entonces Pedí Bueno Le dije a mi esposo Oye Puedes pedirme esto Pedí estos Discos De algodón Para quitar El maquillaje Que son lavables Que se me hace Algo mucho Mejor No se ni cuantos son Porque yo los Lave el día de hoy Y todavía En este momento Al menos No los he probado No les puedo decir Como funcionan Pero vienen con su Bolsita Tampoco les puedo dar El precio Pero sé que También los he visto En Ebay Simplemente pongan Cotton makeup remover O algo así Y son de diferentes Colores Rosas Azul Y amarillo Me parece Antes de como unos Unos 20 tal vez Y dije Para que Voy a generar Más basura En esta pobre Tierra Entonces bueno Voy a empezar A usar estas cosas Para desmaquillarme Y espero Que me funcionen bien Y hablando De Aliexpress Mi esposa Me pidió Esta funda Que la vi No se si en Instagram O cosas así Pero no iba a pagar 40 dólares Eso así Pues esta funda Para el celular Que la mueves Y deberían de caerse Las piezas Pero pues no se están Cayendo Luego se estancan Ah pero son como Esmaltes Este labiales O sea cosas de maquillaje Perfumes Y todo esto Y se me hizo Pues no se Muy Muy ad hoc Conmigo Digamos así O con mis gustos Y hablando De las fundas Que va a ser Lo último Que les voy a enseñar Son estas funditas Que también Le pedí dos Para mi esposo Y él ya las guardó Pero son negras Las de él Estas las pedí Por Ibe A un solo Vendedor Al igual que Las de él Que son negras Que les digo Este Para su celular Pues yo me pedí Estas cuatro Tengo fundas Para toda la vida Al menos Para el mismo teléfono Al menos Que lo cambie Y como pueden ver Esta es negra Como Con detalles Digamos dibujo Tal vez Oro rosado O cosas así Más o menos Esta es transparente Con unas flores Y un colibrí También esta Es negra Para mi Me parece como Si fuera Navidenia No se Porque tiene Copos de nieve Muy invernal Digamos así Con Con detalles Blancos Estos si no se mueven Y otra parecida A la Segunda Es esta Que es Con flores azules No se porque Es que escogí esta Pero bueno Este yo recuerdo Solamente que Ese vendedor Tenía algo así De que Si compras Dos Este el tercero Con cinco Por ciento De descuento Te salía O cosas así Por eso compré Compré seis fundas Y pues nada Hasta aquí Este video Espero que haya sido Entretenido Simplemente Por el hecho De que Es diferente No hablamos Del maquillaje Hablamos sobre Un poquito Sobre la ropita Ropa Talla plus Porque yo no soy Talla XL Ni nada Por el estilo Si me siguen Desde hace un rato Ya lo saben Y pues déjenme saber Si les gustó Este videito No les prometo Que Que los vaya subiendo Este tipo de videos Muy seguido Porque pues ya Les comenté Que no compro ropa Muy muy seguido Pero pues de vez en cuando Tal vez una que otra cosita Y si se me acumula Algo por ahí Pues ya se lo estaré Compartiendo ¿Verdad? Y pues nada Déjenme saber En los comentarios Que se han comprado Ustedes Últimamente No olviden de suscribirse A este Su canal Denle me gusta Al video También a la campanita Para que reciban Las notificaciones De cada video Que vaya subiendo Comparten este video En sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Comenten cosas bonitas Y Les mando muchas besos Y abrazos Se me cuidan mucho Y nos vemos en el próximo video Bye bye